Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión les traigo el unboxing de esta otra referencia de Playmobil 70208 también es uno de los regalos de cumpleaños de mi hermana han de decir que que gandalla estoy abriendo sus regalos pero ella me está dando chance para que lo comparta con todos ustedes entonces pues vamos a abrirlo, a revisarlo a ver que tal están las piezas que trae vamos a abrir las bolsas para checar las piezas que contiene y armar lo que tenga que armarse y tenemos nuestro manual de instrucciones para ver como va a ser el ensamblado y también te voy a dejar todas las piezas que contiene esta referencia ésta es una referencia Bien, aquí tenemos ya la mayoría de las piezas afuera, estos son para ensamblarlo, lo voy a dejar por aquí, una de las piezas que le llamó más la atención a mi hermana era esta, la máquina de coser, ahorita en cuanto vaya armando aquí de acuerdo al manual de instrucciones ya se las mostraré completamente y primero vamos a ver esta cama que trae la mesita de noche con luz, aquí tengo unas baterías, creo que necesito tres baterías, aquí las tengo a la mano para que veamos como prende. Ya que están descargadas mis pilas, ahorita le checo con otra, lo que pasa es que también por allí eran las que tenía el Porsche, uno de los Porsche, entonces a lo mejor por eso ya no prende. Vamos a checar, aquí está, se alcanza a distinguirse, prende independientemente cada uno de los de las lamparitas. Vamos a ponerlo por aquí, vamos a seguir viendo que más se arma, por aquí trae lo que es la cabecera, esta parte que tiene el diseño va a ir hacia la parte de adelante. y esta ya está completa nuestra cama con sus mesitas de noche con lámpara, sigue la tabla de planchar. Vamos a ver bien como se introducen estas piezas. Ahí está y vamos a ponerle entonces ahora sí lo que es la tabla. Aquí está, se puede doblar para recogerla. Tenemos esta que es para poner los ganchitos con la ropa. Y trae parece que unos tres o cuatro para los vestiditos. No tengo mucha experiencia con estos, entonces voy a pasar a mi hermano para que me olvide acomodarlo. Este vestidito va a ser más fácil ponerlo, este está más chiquito. Aquí está, aquí está uno, aquí tenemos el otro. Mi hermano ya me está pasando el siguiente. Este ya no lo podía acomodar, ya lo acomodo bien. Aquí está. Aquí va a poder colgar sus diferentes vestidos. Esta es la figura. Aquí vamos a poner esta falda. trae este aquí como para poner los alfileres, es un alfiletero. Por aquí debe de andar también la pulsera. Aquí está. Y pues estos vestiditos se le pueden intercambiar, se puede quitar este y ponerle otro de los que vienen aquí. Vamos a chequear ahora sí lo de la maquinita de coser. Ahí estas piezas pequeñas, espero que se alcancen a distinguir. Y se deben de poner aquí. Espero que no lo vaya a armar mal y luego me vaya a reclamar mi hermana que le eche a perder su sed. Ahí está. Parece que no fue tan difícil armarlo. Aquí se ve que está bajando la buquita. Si se fijan esta es una pieza muy novedosa, ya le llamó la atención. Y trae también pues estas extras. Y trae también su pedal. Este se va a conectar por aquí. Lo podemos poner aquí en este escritorio. También esta que es la revista. Este es de plástico. Este es de plástico. Habían sacado ya algunos que son periódicos de esta forma. Aquí tienen las pegatinas. Viene siendo como una revista de diseño para hacer sus vestidos. que precisamente como que ella misma esta chica está haciendo el diseño de estos. Vamos a ponerle las pegatinas. Unas para el interior y otras para el exterior. como si fueran la portada de la revista. Y se puede doblar. Ahorita que se las pongan, se los muestro. Les muestro como la va a sujetar. Esto requiere mucha concentración para no ponerse las chuecas. Aquí tenemos esta revista de moda con diseños. Aquí la va a sujetar. Esta es también su bolsa. Me parece que no habían sacado de este diseño. Este color con este dibujo. La vamos a colocar por aquí. Esta está muy grande. Lo voy a poner atrás. A este frente quede espacio para colgar la bolsa. Por supuesto, también va a traer la silla para que se siente a coser aquí con su máquina. Ahí está esta pared donde va a llevar unas repisas. Y ya está. 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 Esta otra otra. Otro tipo de repisa tiene aquí unas ranuras. Ahorita vamos a ver. Yo creo que también sirve aquí para colgar más ganchos. Entonces vamos a subir este un poquito más. Y ahora aquí puede colgar. Ahora aquí esta otra. Y ya está. Ahí está esta otra también. aquí para cerrarle, a ver de este lado, aquí vamos a ponerle este gancho, aquí también podemos colocar una bolsa, y estos son para poner un espejo. ¡Suscríbete al canal! Es un espejo giratorio, lo ponemos por aquí, de este lado. Aquí viene que forma parte de la casita y cómo se puede adaptar, se puede pegar por aquí en alguna de las secciones que tiene la casa, y aquí tenemos el resto de piezas. En el escritorio que ya les haya mostrado, está ahí está, que venía haciendo la colcha, también aquí para la cama, voy a cambiar los vestidos de este lado. Tiene una cajita para poner sus herramientas como las tijeras, poner unos ovillos de hilo, está ahí esta bolsita, también la podemos colgar por aquí. Una bolsa más, la vamos a poner de este lado. La plancha, por supuesto, para que pueda planchar su ropa, estos vestidos que se está haciendo. Un trapito, un pañito para limpiar por aquí, a lo mejor algo que tenga a su alrededor. Y pues esto sería, esta referencia, este dormitorio, con la chica que está diseñando, con su maquinita de coser. Estos diferentes accesorios que tienen, no sé si ustedes que les parezcan, que accesorios les haya llamado más la atención, les parezca más novedoso. Si esta llama, me parece que ya han sacado alguna con luz, pero no sé si es el mismo diseño, si es diferente, pero pues creo que lo más novedoso que trae viene siendo esta maquinita. Entonces pueden dejarme allí en los comentarios que les parece, que les llama más la atención de este, de este set. Si ven por allí que hay alguna otra pieza novedosa, no pueden comentar. Denle manita arriba al video, suscríbanse al canal. Hasta la próxima.